Yo, es Device en la casa. Oh, Dios mío. ¿Está de vuelta? Pique lo que quieras, bro. Device puede pegar lo que quiera. ¿Es el Device? No es el Device. Pero tiene la misma voz y siempre hacemos la broma de que es Device. Pero no es Device. ¡Vamos! 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 Unos más. ¡Bustad! ¡Bustad! ¡In una pared! ¡Vamos! ¿En un Edif? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Nice, buen run Oh shit, me miss, me miss Oh no Oh no Two more, two more What? What is this ugly skin? Bro, you don't know the minimalist trend bro It's so ugly I've landed in the beginning I'm a bit lower I'm a bit lower You're a bit lower I think I've got a bit lower ¡Ahhh! ¡Tú! ¡Otien de estas! ¡Buen provecho! Lleito, he estado muy bien con la JET. ¡Buen provecho! ¡Alt mid! ¡Spyke soldado en mid! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡No hay A! ¡No hay A! ¡A! ¡Clear! ¡Sobabu! ¡Wiffed hard on me bro! ¡We take those! ¡We take those! ¡Nice! ¡Chao! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Dome provecho! Asesinado No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un blindado. Un blindado. Un smoke CT aquí. ¿Quién es el siguiente? ¡No! Operator. Operator mark it. ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, suave. Suave mi B. 3 main, 3 main. All main, all main. Un blindado. ¡No! ¡Preparados! ¡Vamos! ¿Es todo lo que sabes? No, lo sabes más. Tu típica luna cerveza por favor. No, no digas eso. No, no digas eso, bro. Espera, ¿es tan malo? Estoy perdido. Solo españoles pueden decir. Solo un golpe. Lo dije, pero... Puedes matarlo. Sí. Sí. Ok, estamos trolling. Tal vez se ha boostado en una mierda mierda mierda. Tal vez. No. Level 2. Poner el. Unlecky. Gracias, soy el. Kilgamitor. Not coordinada. Can we drown? Oh! Heis también med. Mit. ¡Sort! 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 ¡Nice jokas! ¡B! 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 Un enemigo a la vista en A Un enemigo Un enemigo Solo queda un jugador I can't believe He will rest He will break the ult I'm dead All this, make him use I'm blinding closer Madre mía, me voy a pegar un tiro, loco I'm healed They smoked off the turf Ouch We can rest I don't know OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Spy colocada Solo queda un jugador Solo queda un jugador Los atacantes ganan Los atacantes ganan Esta es la peor partida que he jugado en Valorant En Ranked, creo Nunca De verdad lo digo, eh Sin exagerar La peor partida que he jugado nunca Es que no me lo puedo creer, loco Tío, era imposible perder la partida Literalmente Si estaban trolleando Literal, diciendo que rushamos B Y todo, tío Estaban completamente fuera del partido Y no somos capaces de hacer dos rondas Es que, ¿cuántas rondas hemos hecho en defensa? Dos No somos capaces de hacer tres Osea, hemos ganado 10-2, loco